Hola, ¿qué tal familias? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Daniel Respóndeme, la serie de vídeos de mi canal donde doy una respuesta un poquito más extensa, un poquito más larga a aquellas preguntas que me hacéis a través de los comentarios de los vídeos de mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de autismo y literalidad. Vamos allá. Bueno, pues vamos allá con la pregunta. La pregunta que más pulgares arriba ha obtenido de mi último vídeo y es la que voy a responder en el programa de hoy. Vamos allá. Hablemos de Thea, me pregunta, yo acá atrevidamente, Daniel Respóndeme, me gustaría mucho uno acerca de la literalidad autista, pensamiento todo o nada y a su diferencia con el neurotípico. Bueno, muchísimas gracias con la pregunta. Voy a responder a la primera parte, la que tiene que ver con la literalidad. El tema del pensamiento, el pensamiento todo o nada, el pensamiento dicotómico o el pensamiento polarizado es algo que es distinto. Sí que tiene relación también con la literalidad, pero es un tema aparte y ya el vídeo se extendería mucho. Así que si me lo permites, voy a comentar el tema de la literalidad. Este tema tiene que ver con uno de los campos que mejor definen la forma de procesar, de percibir el mundo, de percibir la realidad que tienen las personas en el espectro, es el denominado campo simbólico. No confundamos ni reduzcamos a juego simbólico. El juego simbólico pertenece al campo simbólico, pero el campo simbólico engloba más cosas. El autor que mejor explica esto, sin duda, era, porque falleció hace unos años, Theo Peters. Theo Peters, además de ser uno de los mejores profesionales que ha habido en el mundo del autismo, de los más humanos además, si no me equivoco, fue el primero en decir que el autismo no era una enfermedad, que era una condición, que no había nada que curar. Bueno, Theo Peters para mí es uno de los autores más importantes que ha dado el campo de la investigación del autismo y el tratamiento del autismo y el acompañamiento del autismo. Uno de los mejores autores de los más humanos, de los, bueno, creo que, si no me equivoco, fue el primero en hablar de condición de espectro del autismo y no de trastorno. Y en muchas de sus publicaciones, a finales de los ochenta y principios de los noventa, ya hablaba de la necesidad de sacar al autismo de los manuales de trastorno mental. Y, si me permitís, voy a leiros algunos párrafos de algunos de sus libros. ¿Por qué decía Theo Peters que era importante sacar al autismo del DSM? El término de enfermedad mental implica que la primera forma de tratamiento es psiquiátrica y que sólo cuando el tratamiento psiquiátrico haya resultado suficientemente satisfactorio, se prestará atención a la formación y la educación en alguna variante especial. Ni enfermedad mental, ni trastorno, no podernos lo mismo que no querer, no hay una falta de motivación. Bueno, entre sus obras, aparte de lo que voy a comentar del campo simbólico, hay un acercamiento fantástico a lo que es el mundo del autismo que nadie, nadie debería perderse. Estas citas vienen de este libro que he recomendado muchísimas veces, uno de sus libros clásicos, que está publicado por Autismo Ávila y que os recomiendo encarecidamente. Bueno, volviendo al tema del campo simbólico. Como digo, el campo simbólico es una de las áreas de los procesos a nivel neuropsicológico que mejor explican la diferencia característica de procesar de las personas en el espectro. Independientemente del nivel, tipo de autismo, grado de afectación, necesidad de apoyo, como lo queréis llamar, todas las personas en el espectro tienen una percepción distinta en este campo simbólico. Desde un punto de vista psicopatológico, se domina trastorno de la simbolización. Theo Peters lo ha llamado de otra forma, decía que había un hiperrealismo. Esto es una cosa que explico también en mi libro La guía autista y que os voy a poner un gráfico por aquí que aparece en el libro. Como digo, independientemente del nivel, del tipo de autismo que haya, todas las personas en el espectro son hiperrealistas, en el sentido de que perciben la realidad de una forma muy natural, muy práctica, muy real. Y todo lo que tiene que ver con la negación de esa realidad, que puede ser desde hacer trampas con el lenguaje, utilizar esos aspectos, esas metas representaciones del lenguaje, que son esos usos del lenguaje cuando hablamos de manera no literal, van a tener dificultades de una forma u otra. Como digo, independientemente del nivel, van a tener que lidiar con su hiperrealismo o la falta de realismo más bien del mundo que les rodea, la falta de concreción, la falta de literalidad del mundo que les rodea. Muchas veces señalo que el tema del campo simbólico es un indicador, un indicador de la intervención. De hecho, es importantísimo analizar el campo simbólico antes de implementar cualquier SAC, cualquier sistema alternativo aumentativo de comunicación. Es la premisa inicial. Pongamos una persona, un pequeño espectro, por ejemplo, no verbal, que tiene dificultades en el acceso al lenguaje. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues para crear el lenguaje, el lenguaje hablado y también el lenguaje escrito, necesitamos negar la realidad. Es decir, nuestras palabras, los gestos son menos simbólicos, pero nuestras palabras son metarepresentaciones, en el sentido de que la palabra taza no suena como una taza y cuando la escribimos taza tampoco se parece una taza. Entonces, es lo que se llama la suspensión de la realidad. Es decir, asignamos el sonido de la palabra taza al objeto real, a lo que es real, que es la taza en sí. Y esto es un sonido que realmente es arbitrario, podemos decirlo, porque en realidad no se asemeja. Theo Peters decía que las personas que tienen dificultades en el acceso al lenguaje se manejan mejor con representaciones simbólicas cuanto más cercanas sean a la realidad. Y por eso hay lenguajes tipo jeroglíficos o tipo pictogramas que son más accesibles para personas que son hiperrealistas o que tienen dificultades en el campo simbólico. Como os digo, la palabra taza tal y como suena es una negación de la realidad, pero también lo es el dibujo de una taza o la fotografía de una taza, porque en realidad no es la taza en sí, es una representación. Bueno, esto que es un proceso que nos puede parecer, perdón, muy simple, en realidad es un proceso que es realmente complejo y que muchas personas en el espectro, especialmente aquellos peques que tienen dificultades en el acceso al lenguaje, tienen que lidiar con esta situación, con lograr hacer esa suspensión de la realidad para poder tener hacer ese acceso al lenguaje y decir, ah, vale, esto indica esto otro, esta palabra, este sonido indica a este objeto o a esta persona. Después, además, tienen que lidiar con otro problema, que como al ser hiperrealistas, tienen dificultades en la creación de prototipos. Esto también lo explico en mi libro La guía autista y también lo explica Theo Peters. Es decir, las personas neurotípicas, cuando forman un prototipo de un objeto, por ejemplo, un árbol, realmente no están pensando en un árbol en concreto. En cambio, las personas en el espectro, por lo general, sí piensan en un árbol en concreto y después, a partir de ahí, van creando las distintas variedades. Los neurotípicos hacen el proceso al revés, el proceso a la inversa. Se crea un prototipo muy flexible, muy intangible, que después pueden aplicar a cualquiera de los árboles a los que se estén refiriendo. Esto es un concepto que es muy importante porque, como digo, dificulta muchísimo el acceso al lenguaje, tanto verbal como escrito. Entonces, tenemos que analizar muy bien qué es lo que está pasando en el campo simbólico. No solo se refiere a un juego simbólico. Esto es un error que se suele cometer muchas veces en las evaluaciones. El niño ya hace juego simbólico, hace que juegue con un avión. Ah, vale, no tiene problemas de simbolización. No es autista. Error. Hay que analizar el campo simbólico, sobre todo, en lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con el lenguaje, incluso más que los del juego, que también son muy importantes. Resumiendo, las personas en el espectro, por lo general, son todas hiperrealistas. Esto quiere decir que si formamos un continuo en el que estén, primero, aquellos personas o niños, peques no verbales, y en el otro lado del continuo tenemos a las personas con esos diagnósticos de TA1, antiguas perder, todos tienen dificultades en la simbolización o todos son hiperrealistas. Lo que pasa es que cuando más cerca de este pueblo está, más hiperrealistas son, en el sentido de que tienen más dificultades de crear esas metarepresentaciones que dan acceso al lenguaje verbal y al lenguaje escrito. Y, en cambio, las personas en el espectro, con un diagnóstico de grado 1, por ejemplo, antiguo Asperger, a lo mejor, o a lo mejor sí, no han tenido dificultades en el acceso al lenguaje, pero son esos aspectos no formales del lenguaje y esas ultrametarepresentaciones de las que hablo en mi libro, las jergas, las frases hechas, los dobles sentidos, las metáforas, los chistes, es donde tienen problemas. Y eso es campo simbólico. Eso es una suspensión de la realidad. Lo que pasa es como es una vuelta de tuerca más que al ejemplo que he puesto antes de la creación del árbol, por ejemplo, y crear ese prototipo flexible, en el que muchas personas en el espectro tienen dificultades. Así que nada, esta es una parte que es muy, muy, muy importante conocer. Es importantísimo en la evaluación, es importantísimo en la intervención y, desde luego, muchas veces es un indicador de pronóstico, aunque no me guste esa palabra, de saber si la persona en el espectro va a tener antes o más tarde dificultades y en qué contextos va a tenerlos. Así que mucho ojo con el tema del campo simbólico y la literalidad, que es un concepto muy, muy, muy complejo que tenemos que estudiar, trabajar y analizar muy bien. Así que nada, familias, espero que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros, ya se ayudamos a que el canal crezca y llegamos a cuanta más gente mejor. Y si tenéis alguna otra pregunta que hacerme, me la puedes dejar en el cajetín de los comentarios con el hashtag DanielRespóndeme y la pregunta que tenga más pulgares hacia arriba será la que responda en el próximo programa. Así que nada, espero que os haya gustado. Cuidados mucho. Chao.